Ya empezamos, el lunes próximo, pasado mañana, empiezan a dispersarse los créditos para el bienestar, para pequeños empresarios, para pequeñas empresas familiares de la economía formal, de la economía informal, y becas y muchos apoyos, porque tenemos los recursos como no hemos permitido la corrupción y no hay lujos en el gobierno, pues tenemos ahorros, no tenemos que pedir prestado y hay una reserva de recursos para reactivar la economía y para enfrentar la crisis de bienestar social. Vamos hacia adelante, tengamos confianza y les mando un abrazo y un saludo muy cariñoso y fraterno. ¡Gracias!